El interventor del tren siniestrado en Galicia, Antonio Martí Marugán, ha acudido a los juzgados de Santiago de Compostela para declarar como testigo ante el magistrado que investiga el trágico accidente en el que murieron 79 personas. En declaraciones a los periodistas, el interventor ha reconocido que llamó por teléfono al maquinista Francisco José Garzón, pero que al salir del tren llevaba el móvil en el bolsillo. Según el informe de las cajas negras, el maquinista habló por teléfono con el interventor mientras el tren circulaba a 199 kilómetros por hora hasta 11 segundos antes del accidente y escuchó, entre tanto, un aviso que indicaba la proximidad del tramo con un límite de 80 kilómetros por hora. El primer registro de voz fue a las 20.39 tras sonar el teléfono corporativo de Garzón que se extravió tras el siniestro. El diálogo se prolongó un minuto y 40 segundos, aunque no queda constancia de que cuelguen en algún momento y a las 20.41.06 se percibe el inicio del sonido de arrastre del convoy a consecuencia del descarrilamiento. El maquinista está imputado por 79 homicidios y una pluralidad de delitos de lesiones, en ambos casos por imprudencia profesional.